y bienvenidos a canal taro medio mi nombre es macarena muy bien amores de mi corazón vamos a comenzar hoy buscando vamos a cambiar el vamos a cambiar los protocolos acá de hacer las lecturas y como siempre voy me encanta esto es un oráculo nuevo que tengo de afirmaciones positivas entonces vamos a sacar una primeramente antes de sacar cualquier cosa inclusive ante la campana vamos a sacar un pensamiento para ti o un mensaje para ti o vamos a ver que si no si no la campaña me dice nada y deus la campana primero para el oriente es intransigente para los nuevos del canal no se asusten ya van a conocer la dinámica si salí está una esa casa ya me salió dos veces fluyo con la vida el orden divino siempre está presente en mi vida y tengo tiempo de sobra para todo lo que elijo hacer wow esto te está diciendo tú eres un gran ser divino y tienes tiempo para elegir hacer lo que quieres hacer con tu vida porque la vida fluye contigo esto es casi que tener un poder sobrenatural porque la mayoría de las personas no fluyen con la vida así van en contra de la vida y yo siempre les enseño trabajen sus autoconocimientos para que puedan fluir con la vida para que los planes que a veces no salen que la mayoría de las veces los planes que hacemos no salen entonces tú tienes que fluir con lo que te viene en la vida pero fluir y elegir lo que quieres hacer me encanta vamos a pedir uno más bueno salieron dos hoy cambiamos la dinámica hoy empezamos con cuatro consejos ser divino hoy es un día de complexión que será esto sí sí y afirmo que soy una persona que es que soy una con el a se y afirmo que soy una con el poder infinito en mi vida todo encaja fácilmente y sin esfuerzo casi que es lo mismo que esto no fluye hay muchas personas que no entienden esto no lo entienden espero que tú entiendas ser divino porque te sale que las cosas cuando tú tienes que esforzar algo no es el camino por ahí cuando cuando fluye con la vida las cosas se dan cuando digo cosas es cualquier cosa el trabajo la economía los tus sueños cuando tú fluye con la vida el universo está como entre comillas como obligado a traerte lo que tú quieres porque tú estás no estás peleando con la vida estás entonces las cosas llegan fácilmente y tú me dirás que puede pasar que estés escuchando y me dirás no maca a mí las cosas me cuestan mucho bueno fluye con la vida no pelees no te des de contra de de enemiga no te pelees con la vida fluye con la vida y de ahí te va a dar las cosas muy fácil soy un ser armonioso todo lo que hago digo o pienso está en armonía con la verdad existe una acción correcta perfecta y armoniosa en mi vida y en mis asuntos y dale que te dale si no lo tienes claro para hacer el vídeo y lo repite porque te vuelve a decir que tiene que tener que tú que tu vida si tiene que ser armoniosa o ya es armoniosa si ya lo es este recontra felicito me trato con amor incondicional soy un ser precioso el universo me ama a medida que aumenta mi amor hacia mí misma también aumenta el del universo era lo que te estaba explicando cuando tu energía es tan bonita para ti mismo el amor del universo también aumenta en lo que te acabo de explicar hay me encantó estos estos estratos el ser divino me encantó bueno voy a empezar directamente no voy a trabajar con el 8 en voy a dejar esto así y voy a trabajar con el tarot vamos a mezclar vamos a hablar de amor si vamos a hablar del romance si tú eres soltero o casado o divorciado o viudo no interesa tú aplícalo a lo que te a lo que va contigo a tu realidad si los vídeos son generales por favor ser divino yo grabo todos los días es imposible que todos los vídeos vas a aplicar contigo simplemente toma lo que te sirve y lo demás lo dejas paje de pentáculos mira lo que es este tarot es una persona que está llena de luz arco iris hadas iluminada sonrisa una vibración tiene esta persona que ni te cuento paje de pentáculos es alguien ya salió y rey de pentáculos a ver déjame sacarlas las cinco cartas cuatro de pentáculos quiero saber qué es lo que pasa con esto ya te digo clarifícame 5 de copas ocho de espadas y tres de pentáculos voy a ver voy a decir lo que veo si acá veo dos personas hay dos personas que te están muy 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 como te voy a decir muy personas unidas a ti si muy personas que dos personas masculinos y son masculinos me dicen dos personas masculinas que has tenido conflictos con alguno de ellos o has tenido conflicto con uno por el otro si has tenido conflictos pueden ser padres hijos o algo así o familias y el cuatro de pentáculos me habla de de algo que tú no puedes soltar esta discusión o este conflicto o esta cuestión no está o este equipo porque tengo el 3 de pentáculos puede ser un equipo laboral también sí porque tengo los pentáculos este equipo ha tenido muchos conflictos o muchas tristezas pero a largo tiempo o con la con el tiempo con el 3 de pentáculos es como que ustedes acá nuevamente hay tres personas si como que ustedes vuelven a tener esa armonía que habían perdido aquí si vuelven a tener una armonía muy bonita de equipo de hacer las cosas juntos no son rivales acá yo no estoy viendo dos personas rivales estoy viendo puede ser una discusión con un adolescente porque es una persona más joven y una persona que es muy el rey de oros es una energía muy práctica así que dice una cosa y es es como lo que dice o sea como que no tiene mucha flexibilidad sí entonces ahí hubo como un contratiempo importante porque tengo el nueve de espadas y quiero que veas cómo es el nueve espadas una persona que está atada mentalmente se acerró una puede ser que hayan estado sin hablarse por un buen tiempo y una gran tristeza que trajo esa discusión o ese conflicto luego vienen las paces vienen los las 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 negociaciones en cuanto a esos conflictos cada uno lo aplica a su realidad así a ver qué más te dice el tarot primera carta me indique primera carta wow 10 de copas qué hermoso me quedé muga aquí hay mucha felicidad mucha armonía familiar si me dices no maca ahora estamos todos peleados o algo así porque veo aquí se va a dar voy a dar que está bajo el mazo sí señores algo nuevo algo que va a recomenzar el el paje de bastos habla de una nueva motivación o de una nueva decisión que se va a tomar en familia o por la familia así va es como que las cosas van a fluir de otra forma si están discutidos con tus tu personita especial o algo así de ese de ese cala de ese tipo por las discusiones que tengo acá por el cinco de copas hay como un reinicio pero un reinicio que te estoy hablando de fogoso y ardiente si si es el vínculo romántico si no es un vínculo romántico es un un reinicio que va a tener alguna que otra a ver clarifícame las de pentáculos las de bastos clarifícame las de bastos sí en las de bastos dos de pentáculos es lo que estaba viendo es como que va a ser como un reinicio bastante reñido no te voy a mentir es como que tú vas a querer una cosa y la otra persona va a querer otra cosa pero a la larga se van a poner de acuerdo con el tres de oro sí pero en principio como va a ser tan ferviente ese encuentro esa discusión o ese trato entre ustedes o es o tiene que ver con un trabajo si en las de pentáculos en las de bastos siempre tiene que ver con algo laboral sí pero tiene también que ver con una con una motivación diferente con un movimiento con una decisión y como que la decisión va a estar como reñida yo tengo la yo tengo la respuesta la otra tiene la respuesta es como que hay una discusión en quién gana o quién compite pero no es más que eso vamos a ver qué va a pasar con eso clarifícame futuro después del dos de oro después de esa discusión después de esa cuestión rey de bastos el orofante ahí se firma el convenio se firma ay dios y el dos de copas se arregla hay un amor hay un acuerdo hay un perdón hay una firma el orofante habla de de acuerdos de matrimonios de compromisos el rey de bastos habla de decisiones que no van a cambiar el rey de bastos dice yo no me voy a ir de aquí voy a luchar por este amor o voy a luchar por esta cuestión o este acto o esta firma porque el elofante es una firma de algo o voy a luchar por la firma de lo que yo quiero o por el contrato que quiero o por lo legal que quiero o por la vía judicial yo voy a luchar por eso que quiero y hay una ganancia absoluta más que absoluta diría yo sí bien me gusta tu lectura es muy clara no tengo mucho que decirte voy a preguntar qué debes aprender tú de todo este contexto qué debe aprender mi ser divino y pasaron la estrella y las de espadas esto es como un tirón de oreja debes aprender a nunca perder la fe a decir tu verdad este pentáculo corta estas estas sogas y el 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 de espadas habla de verdades habla de tus verdades de tus sueños la estrella habla de tus propios sueños no del otro no de la opinión ajena no de las condiciones del otro de de tratar de que las condiciones sean conjuntas que no te olvides de tu verdad si a veces este por desesperación nos olvidamos de nuestros propios anhelos entonces te dice que no te olvides de tus propias ilusiones de tus propios sueños y de todo eso que tiene que ver con eso muy bien voy a juntar esto que está muy claro voy a tomar otro oráculo para comenzar a hacer otro tipo de lectura no voy a hacer síntesis hoy voy a tomar este oráculo que es bastante polémico es un oráculo que puede llegar a a ponerte el dedo en herida así y pero como yo les cuento siempre este digamos este canal básicamente trabajamos para que tú puedas autosanarte si es el caso encontrar respuestas que no encuentras en otros lados energía para mi servilina por favor para sanar para que tengamos que saber familia de almas relación kármica ya te voy a explicar familia de almas relación kármica las familias de almas son las familias que tú tienes en el mundo espiritual no necesariamente tu familia biológica de esta vida es tu familia familia de alma me han preguntado mucho eso y la relación kármica es una relación que viene a tu vida para enseñarte algo que no son interesantes las relaciones kármicas generalmente se sufre mucho se sufre mucho puede ser una relación kármica puede ser un padre una madre o una pareja pero te viene a sacar tu mayor potencial y como yo siempre les digo agradece porque que viene a cumplir una función en tu vida viene y están programados para eso duele duele pero te enseña te enseña dos más por favor dos energías más para mi servilino vergüenza herida de humillación mira todos los deditos que te apuntan ahí ser divino vergüenza herida de humillación esto sí que está nos salió muy duro vamos a trabajar en eso la herida de humillación es aquello que que te juzgan que yo conozco muy bien una más por favor para trabajar con mi servilino es aquello que te juzgan que te critican sin saber realmente qué es lo que estás viviendo oh salió una civilización colonos americanos siglo 19 los los grandes las grandes wow la colonización americana quedé dura porque no ni me acordaba que tenía civilizaciones ese oráculo clarifícame las colonizaciones americanas a que se debe las dos colonizaciones a tu entorno wow a tu entorno esta no que hay un entorno en ti wow hay un entorno en ti que se da mucho o se te ha dado mucho en las vidas siguientes y pasadas y futuras que viene un entorno que viene con una muy buena suerte pero que al mismo tiempo te va a enseñar es un latigazo ser divino es un latigazo eh puede ser que en otra época en esas épocas hayas tenido que sufrir muchos latigazos y por eso hoy te sientes con vergüenza y por humillación yo quiero saber si esa vergüenza o esa herida en humillación vamos a ver vamos a trabajar ahí sí tú no tienes que tener vergüenza de nada ser divino tú eres un ser fiel tú no tienes que tener vergüenza de ser como eres nunca mírame a mí el oso no tienes que tener vergüenza uff bueno aquí aquí pueden darse varias opciones o a ti te han humillado te han faltado con la fidelidad y te han fallado con el tema económico por ejemplo te dejaron sin herencia a tus hermanos te quitaron y te señalan y te señalan y te señalan ese es un ejemplo también se puede dar con lo laboral porque esto habla de trabajo habla de ahorros habla de el oso es la energía que tiene que ver con el trabajar poco alguien que trabajó poco y se quedó con mucho o alguien que tú creías que era fiel y te engañó y te robó dinero si es lo que me acaba de pasar a mí y uno se siente muy humillado porque porque dio de corazón ayudó de corazón porque fue buena persona y es como que te humillan por ser buena persona porque a ti no te veo que te hayan que hayas hecho nada malo tú tienes que sanar esta vergüenza o esta culpa o esta herida de humillación sintiéndote que es el problema del otro si el otro robó si el otro engañó traicionó no fue fiel te sacó dinero o te pidió dinero y no te devolvió y te señala hoy por alguna razón en el trabajo en el romance donde sea familiarmente hablando y tú no tienes que sentirte humillado bajo ningún concepto sí porque no es tu culpa es culpa del otro y el karma es del otro simplemente pon en la mano de Dios y si tienes que llevar a la justicia llévatelo sí porque hice esa pregunta hace un buen tiempo en el canal porque a veces uno no sabe si tiene que llevarlo a justicia o no la relación karmática es una relación es una relación que te que te que te hizo que te hizo romper muchos patrones de la niñez y la niñez romper patrones de la niñez y es alguien es alguien que es alguien que que viene y va sí que viene y va que viene y va y tómalo como que de quien viene sí o es alguien que se puede tener ochenta años es alguien muy inmaduro sí inmaduro o inmadura que siempre está como tratando de enseñarte algo aprende lo que sea ser divino y rope rope el patrón rope el patrón porque esto se tiene que destruir para volver a construir destruye termina cierra ciclos para volver a construir una relación eh que sea mucho más bonita desde desde tu espíritu ahora si esto te sale y te hace y te llega a ti porque dice sí Mac a mí tengo una relación karmática la estoy viviendo si la estás viviendo en este momento a ver vamos a preguntar porque con esa torre ahí clarifícame la torre por favor clarifícame la torre y la relación karmática una más dos la torre gracias uff reina de espadas mira ahí cuatro pentáculos sí no sé ni cómo decirte esto tú sos una persona inteligente que no va a permitir que te dejen en este estado y tampoco ser la persona que solamente da y da y da y la otra persona no entiende o no madura no están en su proceso como el tuyo y tú como reina de espada que se manifestaste acá tú vas a tener la inteligencia y la sabiduría necesaria para no dejarte manipular esa es la palabra no dejarte manipular aprender lo que tienes que aprender y no poner tus emociones en juego si estás dando de más vas a tener que buscar un equilibrio y si la otra persona está recibiendo y no sabe tener la reciprocidad mutua aquí también hay un corte se va a dar solo porque tiene la torre si se va a dar solo es el destino luego de esa torre luego de ese quiero ver en el amor para ser divino quiero ver en el amor creo que ya teníamos la respuesta pero como tengo esta torre acá yo quiero saber qué va a pasar después futuro el mago no ni pregunto más el mago y el colgado vas a salir de un estado de pausa para tener una magia sobrenatural en tus relaciones en tu vida ves el mago que tiene ese poder infinito que yo siempre te digo ser divino eres un ser divino tómate eso en serio bueno eso vas a salir de un estado de pausa de mucha pausa o de mucha humillación o de muchas cuestiones difíciles para entrar en la energía del mago me gustó mucho me gustó me gustó me gustó me gustó quiero saber a ver si tengo una me dicen que tome este bueno está bien tengo estos que es son es un oráculo muy estoy estoy entrenando oráculos y tengo un montón que me han regalado y otros que he comprado entonces vamos a mezclar porque este es uno es un oráculo que te puede llegar a dar mucha luz creer si te has sentido falto de fe voluntad y sientes que nada sale como quisieras entonces es tiempo de recuperar tu confianza en vos mismo como chispa divina y en el universo confianza en ti mismo y en el universo ser divino esto casi que es para mí también debes saber y creer en que estamos siendo asistidos por seres de luz que son en realidad amor en pura y plena potencia estos seres amorosos te asistirán si se lo pides con ferviente fe y convicción debes saber y creer que no todo es sufrir y que mereces ser feliz ahora sí ser divino haz captura de esto porque este oráculo de imanshá tu luz está como puesto para esta lectura porque te acuerdas de lo que habíamos hablado de cuando te salió la estrella que yo te dije que esto te estaban diciendo que no pierdas la fe que viene un compromiso que viene un libro una publicación que viene el cumplimiento de una de un sueño así que no dejes jamás de creer en ti ahora sí ahora sí namasté